¿Cómo está la situación actual en Manaví, en su provincia? Hemos visto imágenes realmente dramáticas de cómo la temporada invernal ha afectado a varios cantones de su provincia, en especial Achone, un hospital inundado, vías también inundadas. ¿Cómo está la situación en el momento? ¿Cuál es el nivel de afectación? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimada Liceña, estimado Alexis. Un saludo muy fraterno a todos los hermanos manavitas y ecuatorianos. Gracias a Radio Pichincha por siempre estar pendiente de lo que ocurre y acontece en todo el Ecuador y Manaví siempre nos ha dado la cobertura para informar de temas relevantes a nivel nacional como ahora que Achone, confirmado por el Secretario Nacional de Gestión de Riesgos que acompañó la jornada territorial el día de ayer, tanto en la sesión del COE provincial como en la visita al Cantón Achone, es el cantón más afectado del Ecuador. Son 17 los cantones afectados, 3 de ellos ya declarados en emergencia, Achone, Tozagua y Puerto López. En el caso del cantón Achone, más de 50 mil personas afectadas, cerca de 16 mil viviendas que hay en el centro de Achone. Se afectaron 12 mil 500 viviendas, cerca de un 80% de la ciudad bajo el agua y sus tres hospitales, sus tres casas de salud. El hospital general, que es un referente no solo para la zona norte de Manaví, sino para pacientes que vienen derivados de vecinas y hermanas provincias. También el hospital del IES y el hospital tipo C también fue afectado y tuvieron que evacuarse, como se ven las imágenes, a los pacientes en botes, a cara. Incluso habían nueve neonatos, tres de ellos en estado crítico, uno con ventilación. Y la situación, ayer pudimos acceder hacia el hospital La Pelón de Ávila, es muy doloroso porque hoy las afectaciones de cualquier paciente de Tichone o de cantones cercanos están siendo derivadas a Puerto Viejo, a Manta, porque sencillamente no hay energía, sencillamente no hay las condiciones mínimas para seguir prestando los servicios en los tres principales centros de salud. Incluso los del sector privado están en el centro de la ciudad. Tampoco tiene capacidad ahora resolutiva la gente de acceder. En este sentido, es el cantón más afectado. Tiene todo nuestro esfuerzo y compromiso. Hemos pedido todo el apoyo al gobierno a través de las diferentes carteras de estado y que lleguen los recursos que el señor Lazo ofreció en la emergencia pasada. El 7 de marzo tuvimos una reunión el 9 de marzo con la mayoría de integrantes del COE nacional, el alcalde, en este caso, en mi calidad de prefecto. Se nos planteó la posibilidad de presentar un plan para que no vuelvan a existir este tipo de inundaciones. Lo hicimos en tiempo récord. Se aprobó en dos ocasiones. Uno durante la emergencia y otro ya por régimen general ante el Ministerio de Ambiente. Toda la viabilidad técnica de todos los componentes ambientales de la intervención en la limpieza y desasolve de tres importantes causas. El canal de encauzamiento del río Chone, el río Chone que va atravesando toda la ciudad y el río Garrapata. Este proyecto que contempla una inversión de más de 11.3 millones de dólares llegó hasta el convenio específico. El 6 de noviembre se generó el CUR de pago y ahora hemos solicitado el actual gobierno. Hicimos las gestiones a pocos días de iniciar el nuevo gobierno. Pusimos obviamente conocimiento todo lo que había pasado, una ayuda a memoria completa. Pedimos una reunión, nos reunimos con la viceministra del agua y sabemos la difícil situación económica. Esperamos que ahora con lo que está ocurriendo, ese trabajo es hoy más vigente que nunca. Habrá que esperar en qué lugares se puedan intervenir y a intervenir, por ejemplo, en el canal de encauzamiento que fue creado justamente para que una vez que el agua del río Chone se juntan, el río Grande y el río Mosquito formando el río Chone, tenga ese canal de encauzamiento que se construyó en dos fases, una a inicios de la década del 2000 y la otra con el proyecto multipropósito Chone, con la represa de Río Grande, se hicieron seis kilómetros más para que el agua desfogue hacia el humedal de la cegua, donde no generaría mayores posibilidades de afectaciones porque es un humedal. Todo eso se hizo con toda la tecnología, con todo el esfuerzo técnico posible. Se recibió visitas de técnicos y del viceministro del ambiente por parte del gobierno anterior. Se aprobó por segunda instancia, por segunda ocasión, se llegó hasta el curso de pago y ahora lamentamos mucho que ese ofrecimiento del señor Lazo, una mentira más a Manaví, porque ofrecieron también el hospital del IES de Chone, tampoco se cumplió y ofreció dar el apoyo al municipio de Chone en el proyecto de agua potable, que es parte de todo el sistema hidrosanitario y que toma las aguas para la planta, la captación y la represa del río Grande. Y hay que continuar con el plan hídrico de Manaví y en general la parte de institucionalidad en materia hídrica en el gobierno del señor Moreno, del señor Lazo, prácticamente desinstitucionalizaron, fusionaron el Ministerio de Ambiente y Agua y le quitaron toda la fortaleza técnica y sobre todo dejaron sin presupuesto la empresa pública del agua, la ex en agua y lamentablemente hoy pagamos las consecuencias del abandono de los dos últimos gobiernos y exhortamos a la actual a fortalecer todo el sistema nacional de gestión de riesgos y la prevención de la conservación de las cuencas hídricas, esa articulación que debe haber entre los tres niveles de gobierno que podemos intervenir en materia hídrica, gobierno central, gobierno provincial y gobiernos cantonales y apoyo también en los procesos de reforestación de los gobiernos parroquiales rurales para poder conservar nuestras cuencas. Pero hasta tanto tenemos que intervenir en la emergencia, seguir atendiendo a las familias más afectadas que perdieron prácticamente todos sus enseres, ha habido muchas afectaciones, se estiman afectaciones económicas por parte del COE Cantonal Lechones, casi cuatro veces superior a la de la emergencia de marzo del año pasado, de unos 45 millones de dólares a la fecha, lo que se tiene estimado y se siguen levantando porque las afectaciones son tan grandes y Chone es un territorio, un cantón con un territorio, una superficie superior a los 3.000 kilómetros cuadrados, con muchas zonas rurales dispersas en sus siete parroquias rurales y estamos atendiendo las prioridades en todos los cantones y Chone efectivamente es el cantón más afectado de Manaví y del Ecuador. Perfecto, ¿cómo está? Un gusto saludarle a pesar de las circunstancias. Usted nos hablaba de la falta de cumplimiento de pagos y para enfrentar emergencias de este nivel lo que se necesita obviamente son recursos. Yo me imagino que ahora a ustedes les tocará ser muy creativos para poder enfrentar y poder ayudar así a la población a salir de este tema e ir tratando de que las aguas vayan bajando. ¿Qué está haciendo la prefectura de Manaví o si es que cuentan con algún fondo, recursos para cubrir todos los gastos que demanda una emergencia de este nivel? Ningún gobierno autónomo descentralizado puede contar ahora en estas circunstancias procuramos seguir llegando a acuerdos, ya lo hicimos con las competencias de riego y drenaje de tres periodos fiscales. En un acuerdo liderado por el Congope, 22 de las 23 prefecturas llegamos a esos acuerdos demostrando nuestro nivel de compromiso, patriotismo y también de conciencia de lo que heredó en cuanto a una crisis fiscal sin precedentes el actual gobierno. Y le pedimos al actual gobierno que no se siga atrasando con las alícuotas del modelo de equidad territorial. A la presente fecha Manaví se le debe por alícuotas del modelo de equidad territorial más de 23 millones de dólares ya computando el mes de febrero que termina la próxima semana. Y eso sería la primera respuesta favorable para la atención de las emergencias que de manera general, porque todos los gobiernos autónomos descentralizados necesitamos los recursos de acuerdo a una planificación que se afectó en el último trimestre del año pasado. Ya se pagó en el gobierno anterior la alícuota hasta el mes de agosto y ya septiembre prácticamente terminaron el gobierno y nos dejaron con la alícuota de septiembre, octubre y ni se diga ya se venía pagando desde el gobierno de Moreno con un mes de retraso. Se había asumido casi como normal esa situación cuando deben ser las transferencias mesas en el mismo mes corriente y ahora se han acumulado estos valores además del IVA, de competencia de riego de otros periodos, la competencia de dragado y que suman más de 40 millones de dólares en el caso de la prefectura de Manaví, la deuda del gobierno central y ahora lo más inmediato es ponerse al día, al menos con una alícuota completa, esperamos que a todos los gobiernos autónomos descentralizados se nos pueda asignar antes de terminar el mes, es decir, a inicio de la próxima semana para poder cubrir las obligaciones, porque nuestros trabajadores también necesitan tener esa tranquilidad porque son los que están dando respuesta en las emergencias 24-7, entonces nuestros técnicos tenemos que mantener la operatividad y hasta ahora con articulación, movilizando nuestras maquinarias, con algunos pocos proveedores que también tenemos muchos atrasos con nuestros proveedores, que pueden mantener operativos los frentes de trabajo, es lo que estamos haciendo, por eso es fundamental que lleguen los recursos que les corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, estamos pidiendo esos recursos que son fundamentales y en el caso de Chone, un ofrecimiento que debemos ser claros, fue del gobierno anterior, estamos pidiendo que esa parte de la solución al principal problema, que es la inundación en el centro de Chone, afortunadamente tenemos la represa de Río Grande que se construyó en el gobierno del presidente Rafael Correa, que fue el último proyecto del plan hídrico de Manaví de gran inversión y que debería complementarse, debió complementarse en los siguientes gobiernos, ya no solo con el control de inundaciones de Río Grande, que era el que generaba mayores afectaciones, dicho por el propio alcalde en la vez anterior y actualmente, para que no se diga por ser coidiarios del expresidente Rafael, dicho por el propio alcalde y dicho por los expertos, por la gente consciente, porque ya hay gente que desinforma respecto de estos procesos de inundaciones, que si no hubiera existido la represa de Río Grande, Chone prácticamente incluso corría el riesgo de desaparecer porque los niveles de inundación hubieran sido mucho mayores a lo actual, por eso debemos dejar, primero hablar siempre con la verdad y debemos dejar el odio y la persecución política atrás y los demás gobiernos deben de continuar con la planificación hídrica y en este caso el multipropósito, Chone tiene que complementarse. Nosotros vamos a aportar con una propuesta de solución técnica para el control de las inundaciones, desviar la capacidad hidráulica del río Garrapata, que es uno de los que ha afectado severamente en esta inundación y que se mantenga, pero con recursos, porque se nos transfirió en su momento competencias de dragado, limpieza de río, pero sin recursos, estamos peleando porque sea con recursos, hacer periódicamente los mantenimientos de limpieza de esasolves, de ríos, de canales, en este caso del causamiento del río Chone, por eso hemos presentado este proyecto, que esperamos el gobierno central pueda transferir los recursos con la mayor oportunidad posible para iniciar los procesos de contratación y a la vez seguir trabajando en los puntos más críticos con nuestra maquinaria, como lo hemos venido haciendo de manera preventiva, porque nos preparamos para el fenómeno del niño, elaboramos un plan y se ha podido evitar muchas afectaciones, pero con el nivel de atrasos que tenemos y proyectos como el de Chone, que necesitábamos el respaldo, el músculo económico financiero de un gobierno central, esperamos que se concrete en estos días, ojalá más tardar a inicios de la próxima semana, para poder subir los procesos al portal de compras públicas y dar una solución, porque el invierno recién está empezando, tiene pocas semanas y realmente ha sido en las últimas tres semanas, sobre todo en la zona norte, comenzó con el cantón Pedernales, con el desbordamiento de ríos en la parroquia Cojimies el 30 de enero, se han presentado con fuerza las lluvias, pero tendremos lluvias probablemente con alta intensidad hasta mayo y podemos todavía con voluntad política y con articulación, con responsabilidad, intervenir en muchos sectores, no solo de este proyecto de Chone, que es tan importante y fundamental, y es una solución por lo menos para los próximos tres años, de ahí en adelante hay que seguir haciendo obras de infraestructura y mantenimiento permanente, limpieza de canales y desasuelve de los ríos, pero nada de eso se podrá hacer si no contamos con los recursos suficientes, hasta tanto nos vamos a defender como lo hemos hecho siempre, en la pandemia donde nos abandonó el gobierno de Moreno a los gobiernos autónomos descentralizados, que nos lanzó toda, obviamente, la responsabilidad, seguiremos, ahora hemos asumido las prefecturas el liderazgo en los CUE provinciales para la gestión integral de riesgo, pero sin recursos es muy difícil. Así es. Perfecto, ¿cuál es la situación en el resto de cantones? Usted mencionaba que son 17 cantones afectados, estos 50 mil danificados solo corresponden a Chone, en total en la provincia los afectados, ¿cuántos suman estos 45 millones de dólares de afectaciones solo en Chone o es en toda la provincia? Cuéntenos un poquito qué está pasando en el resto, por favor. No, los 45 millones solo son en Chone y las 52 mil personas afectadas, específicamente son en el cantón, no sé si perdimos la... Sí, no, sí la estamos escuchando. Ah, ya, perdón. Las personas, más de 50 mil personas afectadas son solo en el cantón Chone, pero se siguen sumando, ayer hubo una fuerte afectación, inundación en varios sectores del cantón Jipijapa, y el ingreso de Jipijapa viniendo desde Paján o desde la provincia del Guayas, colapsó la vía de ingreso a la ciudad. Afortunadamente hay el paso lateral para quienes vienen desde la hermana provincia del Guayas, vienen desde el cantón Paján hacia Jipijapa, hacia Puerto Viejo, tenemos el paso lateral, pero la vía de ingreso a la ciudad por la parte sur fue afectada en las fuertes lluvias que tuvimos el día de ayer en el cantón Jipijapa. Entonces son tres cantones declarados en emergencia, Chone, Tozagua y Puerto López, y las afectaciones económicas estimadas en 45 millones corresponden solo al cantón Chone, pero por lo menos el número de afectados en toda la provincia es el doble, ya diríamos que un número similar de afectaciones hay en el resto de cantones de la provincia, cantones como Puerto Viejo, Paján, Pichincha, son 17 de los 22 cantones los que tienen afectaciones pedernales, han sido uno de los cantones también más afectados, y también tenemos la vulnerabilidad de ser una provincia la de mayor longitud en nuestro perfil costero y tenemos afectaciones porque estamos en la época entre diciembre y febrero son las épocas altas de aguajes y oleajes, entonces estamos atendiendo a la medida de nuestras posibilidades, articulando con los municipios, ahora pedimos el respaldo del gobierno central con maquinaria y sobre todo con recursos económicos que nos corresponden a los gobiernos autónomos centralizados que nos permitan enfrentar esta dura crisis de la emergencia por la estación invernal con algo de liquidez, o sea, planteamos soluciones, hemos incluso aceptado soluciones de recibir valores en bonos, como lo hicimos respecto a las competencias de riego del 2021 al 2023 para cruzar cuentas con el Banco de Desarrollo, eso no es liquidez para los gobiernos autónomos centralizados, es un mecanismo de solución que conscientes de que el grueso de la deuda fue heredada del gobierno anterior, accedimos a aquello, pero ahora necesitamos también el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas con las asignaciones y las acreditaciones de alícuotas, esperamos que a partir ya del mes de marzo recibamos alícuotas completas. ¿Hay algún ofrecimiento oficial al respecto por parte de las autoridades económicas sobre cuándo les van a empezar a pagar y si van a hacer cuotas completas por un lado y por otro? ¿Qué nivel de cooperación o de colaboración hay con las otras entidades que tienen que también trabajar en estos casos, Secretaría de Riesgos, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, etcétera? Bueno, mire, a nivel del Ejecutivo Desconcentrado, tenemos una articulación, ayer estuvimos en el primer COE provincial liderado por la Prefectura y hay el compromiso. Por eso nosotros hemos pedido ayer en la resolución de ayer, no solo el apoyo con cubrir atrasos con los gobiernos autónomos centralizados, sino también con los distintos ministerios, porque los recursos tienen que ser canalizados al territorio. Hay muchos procesos de seguridad, seguros, transporte, contratos de mantenimiento vial, en el caso del Ministerio de Transporte, en el MIDUBI, y en general, en muchas carteras de Estado, y lo que se pide es que, no solo por los gobiernos autónomos centralizados, sino también por las distintas carteras de Estado a nivel desconcentrado, que se atienda a los procesos más críticos. Sabemos que no va a haber recursos para todos a la vez, pero que con una programación y con un sentido de equidad, de prioridad, de urgencia, en aquellas comunidades, territorios más afectados, se canalicen los recursos de los cuatro niveles de gobierno, tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados, y que lleguen esos recursos con la inmediatez que se necesitan. Esperamos que, a partir de la siguiente semana, nos llegue, por ejemplo, una alícuota completa para poder cumplir con nuestras obligaciones. Estamos hablando de que, en promedio, se han mantenido los atrasos en el modelo de equidad territorial sobre los tres meses, se ha llegado incluso a tener atrasos cercanos a los cuatro meses. Se nos hizo un desembolso atendiendo ya la prioridad de las provincias más afectadas en esta semana para completar la alícuota del mes de diciembre, pero queda pendiente un saldo de octubre, el 62% del mes de octubre, y todo el mes de noviembre. Y ahora está pendiente enero y está por terminarse en febrero. Por eso se han acumulado, en nuestro caso, más de 23 millones de dólares de las alícuotas del modelo de equidad territorial. Perfecto. Durante los últimos días, y a propósito de lo que está sucediendo ahora en Choni, un poco han tratado de revivir lo que se dijo en su momento sobre la construcción y la puesta en funcionamiento del proyecto multipropósito, Chone, que estaba, entre otras cosas, destinado a evitar que a futuro ocurran cosas como las que están pasando ahora. Y como suele pasar en este país, siempre se trata de polemizar, de politizar también todo y de tergiversar. Y obviamente hay que recurrir a las autoridades que están de cerca, que conocen bien cómo funcionan estos sistemas de prevención también de riesgos como es el multipropósito de embalse de agua y demás para evitar que sucedan inundaciones como las de ahora. Entiendo que lo que ha sucedido en los últimos años es que no hubo los trabajos de mantenimiento necesarios en este proyecto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la verdad con respecto del proyecto multipropósito Chone y por qué Chone todavía se sigue inundando a pesar de que cuentan con esta gran obra? Muchas gracias, Alexis, por la pregunta, porque nos permite, sobre todo, posicionar a la verdad como un valor fundamental de la democracia. Se juega con la credibilidad, con la vida democrática tratando de culpar ya después de siete años al gobierno del cual honrosamente formó parte el gobierno del presidente Rafael Correa al frente en el último tramo del gobierno primero como funcionario y luego como titular del servicio de rentas internas en el último tramo del gobierno del presidente Rafael Correa. Y como manavita y por eso son los resultados electorales porque manaví la gente no conoce ni la traición y conoce el valor de la nobleza, la gratitud, la lealtad y saber reconocer a quién le ha servido. La obra de multipropósito Chone de la represa de Río Grande era el principal componente pero no es el único componente y después de más de cinco décadas que se identificó esta como una solución técnica se construye se entrega allá por el 2014 2015 y dice en ese momento que tiene que apoyarse a los gobiernos municipales de turno para completar la infraestructura y se puso las líneas de crédito siempre el Banco de Desarrollo para hacer el plan hidrosanitario el alcantarillado sanitario el alcantarillado pluvial estos son una serie de componentes y de hecho en el proyecto de la solución de agua potable que también ofreció el señor Lazo al gobierno cantonal de Chone y lo incumplió está la captación del agua desde la represa de Río Grande por eso se llama multipropósito primero control de inundaciones hay otro proyecto que quedó los estudios para el riego pero que debe es una inversión de más de 24 millones de dólares para más de 2.200 hectáreas de riego pero que también necesita una solución complementaria que es el control de inundaciones del río Garrapat entonces de alguna manera la parte más importante del plan con la represa de Río Grande es la que ha permitido que Chone si hubiéramos tenido el nivel mire en un solo día llovió en lo que se esperaba que pueda llover de precipitaciones en un mes entonces si no se hace la limpieza y el desasolvi del canal del encauzamiento que es parte del multipropósito que es parte de las competencias del gobierno central eso no se transfirió a los gobiernos provinciales si se hubiera hecho esa limpieza el primer canal de encauzamiento fue construido a inicios de la década del 2000 y el segundo tramo del canal de encauzamiento son 12 kilómetros 6 kilómetros en la primera fase y 6 kilómetros en la segunda fase se hizo conjuntamente con el proyecto de la represa de Río Grande que es uno de los componentes y el de mayor inversión del proyecto multipropósito Chone entonces ahora se deben hacer las siguientes fases ya el municipio de Chone ha planteado sus proyectos hidrosanitarios ya ha construido varias fases y también el proyecto de agua potable una repotenciación de la planta y tomar el agua que tenemos ya el suficiente caudal para abastecer la demanda del agua de Chone desde la represa de Río Grande y el otro componente que es el de riego y el componente de control de inundaciones de Garrapata tiene que seguirse construyendo el plan hídrico de Maraví no son las únicas necesidades se identificó dentro del plan hídrico un embalse en la zona de Pedernales el proyecto CUAQUE el proyecto JAMA pero se hace en un gobierno Carrizal Chone la fase 2 se dejan los recursos para la rehabilitación post terremoto se hacen varios canales de riego y sistemas de riego se hace la principal obra del proyecto multipropósito Chone y es la que permite que hoy dicho por el alcalde ayer en la sesión de trabajo con el secretario nacional de gestión de riesgo así palabras textuales si no hubiera existido la represa de Río Grande Chone sencillamente hubiera desaparecido hubiera colapsado aún más de lo que lamentablemente ha ocurrido es decir el problema es que no se hicieron las obras complementarias que usted nos acaba de decir y la limpieza y mantenimiento que hay un manual que establece que deben hacerse protocolos que deben hacerse al menos cada tres años pero esa limpieza y desasolve del río Chone del río Garrapate y del canal de causamiento no se ha hecho presentamos un plan y esa fue la solución que se le identificó al conjunto los tres niveles de gobierno sentado en una mesa de trabajo en tiempo récord presentamos el plan se ofreció asignar los recursos se dijo incluso en una de las últimas visitas de Lazo a Manaví que ya asignarían los recursos eso fue creo que en octubre termina su mandato dejamos firmado el convenio específico el 6 de noviembre se solicitan los recursos por parte del ministerio de ambiente del ministerio de economía y en esa fase nos quedamos ya nos tocó actualizar el presupuesto al 2024 nuevamente solicitar el informe favorable de pertinencia pero necesitamos que lleguen los recursos para poder iniciar los procesos de contratación pero en el caso de la represa de Río Grande si no hubiera existido es el principal componente del proyecto multipropósito Chone prácticamente hubiera desaparecido en su parte urbana donde vive la mayor parte de la población del cantón de mayor superficie territorial muy amable prefecto le mandamos un fuerte abrazo a usted y a través suyo a todos los ciudadanos de su provincia en este momento muy gentil gracias Alex y Liceña por la solidaridad de siempre de quienes hacen Radio Pichil un abrazo